Y ya no queda absolutamente nada, y atención porque fuimos hasta donde nuestro farandulero dijimos ¿De qué no diferenciaría usted a ellos? Ponga atención Estamos a solo un día de una de las celebraciones más terroríficas de todas Así es, llega Halloween y los distintos monstruos de nuestra farándula empiezan a emerger Desde las tinieblas para hacerse presentes en el mundo terrenal Es por eso que como S.C.U.P.E. nos encomendamos en la tarea de preguntar ¿De qué disfrazarían en este día a nuestros famosos? A mí me gustaría disfrazarme de angelito Sí, porque a mí yo creo que lleno todos los requisitos para ser un angelito, bonito, flaco, ruyecito Me voy a disfrazar de cadavera ¿Qué persona que existe de cadavera? De notero de farándula Eso sí que llegamos en terror Bueno, yo he visto algunos que se van arrancando Batiremos nuestra encuesta con una pareja que hoy por hoy ha estado en boga de todos los paneles de espectáculo Les hablamos por supuesto de Benjamín Vicuña y Carolina Pampitardo ¿Cuál podría ser su representación más terrorífica para Halloween? Un noy de la torta Sí, porque ahora que estás en un momento especial, riámonos A Benjamín lo disfrazaría de chupacabras Porque le sienta perfecto el nombre según cuentan las malas lenguas Así que sería bueno, además imagínense de repente te aparece ese chupacabra después de las 12 de la noche Yo creo que se haría al revés la situación y las cabras se chuparían finalmente a Benjamín Vicuña Chupacabra Chupacabra Definitivamente chupacabra Podría ser el chupacabra también la que es Benjamín Vicuña Yo creo que sería chupacabritas Me gustan más jovencitas La Pampita ahora después de todas estas cositas No sé, es que eres malo, te vas a quemar en el infierno Anabel ¿Qué tiene Anabel? Nada, pero porque la otra es una muñeca diabólica y esto es una muñeca muy guapa Sería como la... ¿Cómo se llama esta que dice? Que se ve guapísimo de unos cachos largos de una película de Disney Ay, maléfica esa, ¿viste? Vaya, vaya Ya, pero no sean tan malos Bueno, hablando de maldad es inevitable no recordar a la ya mítica King Kong Es por eso que debíamos preguntarles a nuestros famosos Si Raquel Argandoña, aparte de la quintrala, ¿de qué se podría disfrazar? De la quintrala Ella fue la quintrala una vez, yo creo que podría venirle muy bien el disfraz de la quintrala Raquel Argandoña Pasa también Que se disfracen de lo que quieran Yo creo que Raquel Argandoña ya tiene su personaje que es la quintrala Y ella va a ser siempre la quintrala, así que no necesita disfraz ¿De bruja? ¿Sabís qué? ¿Por qué? No, yo a la Raquel la encuentro lo más simpática que hay Pero tiene como una estampa así como imponente Entonces, eso, una bruja como sofisticada Raquel Argandoña de, ¿cómo se llama? De la cruz de piel ¿Cómo se llama? La del asiento de un damata Cruela de piel Cruela de piel Cruela de piel No, esa es cruela de piel Cruela de piel, pero por donde la miren Si a esa mujer lo único que le falta ahora es pintarse el pelo blanco Porque ya se ha puesto, ¿no es cierto? Estás en tolas, tus abrigos con animales Si es cierto, oye, si te digo algo Cuando un animal la ve sale arrancando Porque es más mala esta mujer Anita querida ¿Cómo estás, Cruela? Aburrida como de costumbre Completamente hastiada ¿Y Kenita Larraín? ¿Quiénita? Es que se me vienen tantos disfraces a la mente para Kenita Pero mejor, ¿qué opina el resto? Yo no quiero represalias En mi contra Como sepulturera ¿Ella es como sepulturera? Ah, bueno, ella es famosa Los romances De una sirena Una vez he pasado sirena Pero la sirena, bueno, tú ya sabes que la sirena hace cantos Para embolinar la píldora de los marinos Y lo llevan al despeñado Entonces ese tipo de sirena Patricia Maldonado Algo de Úrsula debe tener Por lo menos varios son los que coinciden en que se disfrace de la villana de la sirenita ¿O no? Patricia Maldonado De la Úrsula De la sirenita ¿Por qué? Un poco parecía Está calcada Claro De Úrsula De ahí, de, claro De Úrsula Igual Que yo creo que se parece mucho también, con mucho respeto y mucho cariño A Úrsula de la sirenita De verdad que ella se parece a Úrsula Además por el color del pelo Además que tiene como tentáculos Trata de robarle la voz Ariel, que es la sirenita Como lo hace Raquel O sea, como lo hace la pata y Maldonado también Bien hecho, muchachos Estuvo cerca Demasiado Ay, pero es tan resbalosa Es mejor de lo que creí Amaro Gómez Pablos No podía estar ajeno de esta encuesta ¿Cómo qué personaje se lo imaginan para este Halloween? Amaro, ¿de qué puede ser? A ver, de que se fue Mr. Chile en su tiempo Y muchos se quieren volver locos Pero es como un Tarzán ¿Un Tarzán? Sí Con puro rabo Sí, ¿pa' qué más? De Diablito ¿Sí fue? ¿Por qué? Por su comportamiento quizás No, que eres mal pensado Porque se me ocurrió No sé, yo creo que el rojo le quedaría súper bien a Amaro Y como que lo veo tan correcto Ahí está Ahí está